La antropóloga Adriana Macías nos habla sobre la importancia de las hidroeléctricas y su impacto que tiene en la civilización moderna. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y quiero hablarles de un proyecto de energía bastante innovador para inicios del siglo XX, las hidroeléctricas. Seguramente han oído hablar del río Lerma, es uno de los ríos más largos del interior de México y conecta varios estados. Este ha favorecido múltiples actividades económicas desde la producción de alimentos como es la siembra de cultivos, pero también ha impulsado a otras industrias como son las agroindustriales, lo que es la elaboración de energía eléctrica y el desarrollo de las ciudades como tal. En lo que es la región de Michoacán, propiamente existen varios vestigios de lo que fue el desarrollo de esta agroindustria, pero también de la generación de electricidad, básicamente algunos de los vestigios que aún permanecen y que son totalmente tesoros para el estudio de esta área, son los que se encuentran en El Salto y los que se encuentran en San Francisco, cerca de Lerma, cerca y próximos al municipio de la Piedad Michoacán. Puede verse que lo que es propiamente estos vestigios nos conectan con lo que es el crecimiento de la ciudad, lo que es el impulso de la producción de alimento, lo que es el impulso del desarrollo de la economía porcícola y básicamente lo que hace ver es cómo se diseñan las características de esta industria a partir de las condiciones geográficas del entorno. Lo que permitía la generación de electricidad era la cantidad de agua y la velocidad con la que caía o llegaba. Se diseñaban ciertas maquinarias, por eso había algunas fábricas y fundidoras cerca a lo que era la hidroeléctrica y cerca a lo que era la misma fábrica de electricidad o la hidroeléctrica se hacían poblaciones donde la gente constantemente estaba cubriendo varios turnos desde la mañana hasta la noche para que no faltara luz que permitía el impulso de bombas que extraían agua del río y permitía y favorecía el regadío de los cultivos asociados al río. Sin embargo, con el tiempo no solamente se utilizó esta energía para el impulso de la agroindustria, sino que también se favoreció para el servicio de las ciudades. Incluso duró y digamos se distribuyó este recurso a los alrededores, a lo que es propiamente la ciudad de la piedad, lo que era de Goyado, Pénjamo y en algunos momentos pues se trató de llegar hasta Guadalajara. Sin embargo, con la entrada de la Comisión Federal de Electricidad, este lugar pierde su auge y empieza a abandonarse como una actividad recurrente porque resultaba más fácil y más económico asociarse a esta naciente industria. Sin embargo, aún podemos ver los vestigios de la historia y espero que algún día puedan pasearse por los alrededores del río Lerma y ver estas grandes obras industriales y recordar un poco de la historia. ¡Gracias!